Y 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 No Y Y es que tu cuerpo me tiene loco Uteando pensando y me desenfoco No quieres verme, baby no te hagas Que tú me amas, my love que en mi cama Y Un vaso de lingo, una jalada de quick, te pones baby pa' mí Cogemos la carretera, fluimos, prendemos y nos vamos sin fin Todo el mundo lo sabe, que estás puesta pa' mí Como yo estoy pa' ti, porque tú eres mi lady Aunque no estés aquí, siempre puesta pa' mí Las cosas son así, te fuiste de mí Sabiendo que yo daba la vida por ti Mi amor se acaba cuando Dios decida llevarme de aquí Y es que tu cuerpo me tiene loco Te ando pensando y me desenfoco No quieres verme, baby, no te hagas Que tú me amas, bailo que me calma Ya no me busques, por favor Me lo dijo tomando alcohol Bien sabes que aún nos amamos ¿Por qué mentirle al corazón? Dime, ¿por qué te vas si yo te di tu lugar? Y si no fui suficiente, solo di la verdad Sabes que tú eres mi lady Sabes que tú eres mi lady Por siempre serás mi lady Tú, tú eres mi lady Y es que tu cuerpo me tiene loco Te ando pensando y me desenfoco No quieres verme, baby, no quieres verme Baby, no te hagas Gracias.